Hola, ¿qué tal? Bueno, como os comenté en el anterior vídeo, vamos a ir hablando sobre los sistemas de entreno con los que suelo trabajar y explicando uno a uno en cada vídeo e intentando que los comprendáis y los podáis poner en práctica. Vamos a comenzar hablando sobre sistema de entreno superseries con diferentes cadencias. Ayer estuvimos en el gimnasio, grabamos la parte práctica para que ahora la podáis ver. Hicimos pectoral con David Martínez, pero antes de pasar a que veáis los vídeos, quiero comentaros un poquito sobre este entreno. Bien, este entreno es muy interesante a la hora de pérdida de grasa y definición, ya que es muy demandante calóricamente, requiere de mucho glucógeno, acelera el metabolismo, por lo tanto, es interesante a la hora de definirlo. También se puede usar perfectamente a la hora de ganancia muscular, ya que trabaja perfecta y completamente todo el abanico de fibras musculares. Bien, una vez dicho esto, vamos a explicar un poquito sobre el sistema de entreno. Superseries con diferentes cadencias, se trata de trabajar en superseries, como su propio nombre indica, con la peculiaridad de que en el primer ejercicio de la superserie se trabaja una cadencia rápida y explosiva, buscando dar máxima intensidad. Y en el segundo ejercicio de la superserie se trabaja una cadencia lenta, buscando tener un tiempo bajo tensión largo. Aquí, obviamente, la intensidad decae. Bien, pues, de esta manera, en el primer ejercicio, trabajamos con un peso alto, una intensidad alta. Estamos usando el sistema de fosfágeno para crear ATP. Bien, estamos rompiendo fosfocreatina para crear ese ATP y tener esa rápida energía y fuerza. El sistema de fosfágeno es el sistema de crear energía, ATP en este caso, más rápido y eficiente. El problema es que se agota muy rápido la fosfocreatina del músculo. Por lo tanto, una vez que hemos hecho ese primer ejercicio rápido y explosivo con peso intenso y hemos agotado fosfocreatina, que esto podría durar 20-30 segundos, pasamos al segundo ejercicio de la superserie con la cadencia lenta. Aquí, al tener la cadencia lenta, buscamos un tiempo bajo tensión largo. Obviamente, aquí el peso es menos y, por lo tanto, la intensidad es menos. Y, como hemos dicho, el sistema de fosfágeno ya se ha agotado la fosfocreatina, por lo tanto, pasaríamos a glucólisis. Esto significa que rompemos glucógeno para crear el ATP. De ahí que sea un entreno tan demandante de carbohidratos, que acelere tanto el metabolismo y tenga tal requerimiento calórico. En toda la serie que estamos trabajando despacio y lento, estamos rompiendo glucógeno, estamos usando glucógeno para crear ese ATP. Por lo tanto, la serie debería durar, se podría durar doble o triple que en la anterior serie, unos 40-60 segundos. Esto sobre el tema energético. Luego tenemos el trabajo muscular. En el primer ejercicio de la superserie, en el que trabajamos rápido y explosivo, al trabajar con un peso alto, una intensidad alta, estamos incidiendo más sobre fibras de fuerza y explosividad. En el segundo ejercicio de la superserie, en el que trabajamos con un peso ligero, la intensidad decae. Por lo tanto, al tener un tiempo bajo tensión largo, estamos incidiendo más en las fibras de resistencia. Es un entrenamiento muy completo a nivel de trabajo muscular, trabaja todo el abanico de fibras musculares. Es un entrenamiento que da unas sensaciones muy buenas y además es un entrenamiento que tiene un requerimiento calórico, como os he dicho antes, muy alto, gasta mucho glucógeno, por lo tanto, a la hora de definir, viene muy muy bien. Bueno, creo que no me he dejado nada del tintero y voy a explicaros un poquito el entreno que hicimos. Hicimos el entreno de pectoral con David, hicimos tres superseries. En la primera superserie hicimos press inclinado con barra y press plano en máquina. En el press inclinado con barra fue el de trabajo rápido y explosivo, pesado, y en el plano con máquina, el lento y de tiempo bajo tensión larga. ¡Suscríbete al canal! Como esta era la primera superserie, hicimos dos o tres series de acercamiento al peso, adaptamiento neuromuscular y calentamiento antes de pasar a las tres series efectivas, ¿vale? Es tres pasadas efectivas. Bien, después de esto hicimos press plano con mancuernas y press inclinado en la máquina, ¿vale? Press plano con mancuernas como ejercicio pesado y press inclinado en la máquina. ¡Gracias! 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 Como ejercicio de tiempo bajo tensión largo, hicimos una serie de adaptamiento neuromuscular, ¿vale? Para adaptarnos a esos movimientos mentalmente, y luego tres series efectivas. Y de ahí pasamos a la última superserie que hicimos press declinado en el multipower como ejercicio pesado y cruce de poleas como ejercicio de tiempo bajo tensión largo. ¡Gracias! 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 Probadlo y veréis qué sensaciones os da, os va a encantar. ¡Un saludo, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!